Este es el LG GX de 55 pulgadas, un televisor OLED de gama alta pensado para estar colgado en la pared como si fuera un cuadro. Lo vemos con más detalle. Hace algunos días te traíamos el análisis del LG CX de 48 pulgadas, un televisor OLED de gama alta que, como ya te contábamos en aquel vídeo, puede ser usado como monitor para juegos al que le puedes conectar una consola de juegos, una consola de última generación o un PC gaming. A nivel técnico, este LG GX o LG G10 es prácticamente calcado a aquel modelo CX, al menos en lo que a prestaciones para juegos se refiere. Sin embargo, este GX no es un televisor que puedas instalar en tu escritorio, ya que, entre otras cosas, tiene una diagonal bastante superior. Empieza en 55 pulgadas, 65 pulgadas y 77 pulgadas. Además, ha sido diseñado para estar colgado en la pared, ya que solamente tiene 2,4 centímetros de grosor y queda perfectamente plano en la pared. Tanto es así que incluye un soporte que permite separarlo de la pared para acceder a los conectores y, una vez terminada la conexión, volver a pegarlo a la pared y que quede sin ningún espacio de por medio. Y que si quieres instalarlo encima de una mesa, encima del mueble del salón, tendrás que comprar las patas aparte. En lo referente a la calidad de imagen y a la precisión del color, el LG GX cuenta con el procesador más potente de LG. Hablamos del A9 de tercera generación, el procesador que montan los televisores de gama alta de la firma surcoreana. Este procesador garantiza un escalado de imágenes realmente impresionante, haciendo que contenido en 720p, como el que obtenemos en la TDT o en FullHD, se vean como un 4K nativo gracias a su gran calidad de imagen y a su nitidez. La inteligencia artificial incorporada en este procesador A9 de tercera generación también se deja notar en el procesado de movimiento, que ha mejorado mucho en este modelo. También en el HDR, gracias a funciones como el Dolby Vision IQ, el HDR de Dolby que ajusta el brillo y la calidad de los colores en pantalla en función de la iluminación de tu salón. En el apartado de la conectividad, más buenas noticias, ya que este LG GX incluye 4 puertos HDMI 2.1 con soporte completo para las tecnologías G-Sync de Nvidia y FreeSync Premium. Esto garantiza el máximo rendimiento al conectarle una de las consolas de última generación o un ordenador gaming compatible con este hardware tal y como hacía su hermano pequeño, el LG CX. Por todo lo demás, el LG GX es un televisor que te permite disfrutar de tus juegos en HDR con una calidad 4K a 120Hz, pudiendo aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S, así como el hardware de última generación de Nvidia. Además, te permite controlar tu hogar conectado mediante el asistente de voz, ya que es compatible con el asistente de Google, el asistente de Amazon Alexa y el asistente integrado ThinQ de LG. Otro de los detalles que diferencian a este LG GX del CX que vimos en el vídeo anterior es sin duda alguna su sonido. En el CX contábamos con un sonido de 40W con una distribución 2.2. En cambio, en este GX tenemos una distribución 4.2 y un sonido con una potencia de 60W. Esta mejora, este aumento de potencia se traduce en unos bajos mucho más intensos, mucho más notables y una direccionalidad del sonido más amplia gracias a la inteligencia artificial del procesador A9 y a la integración del sonido Dolby Atmos. Por lo tanto, buenas noticias en el apartado de sonido que mejoramos considerablemente en este GX. El LG GX incorpora el sistema operativo WebOS 5.0, que aporta algunas mejoras con respecto a su anterior versión. Una de estas mejoras es por ejemplo los canales gratuitos de LG mediante la app Shumo o los contenidos destacados de las apps que tengas instaladas, como por ejemplo las series más destacadas de Netflix o las novedades de Amazon Prime Video. Sin embargo, nos da la sensación de que este sistema operativo WebOS 5.0 se comporta en este LG GX de una forma algo más perezosa de la que lo hacía en el LG CX que analizamos hace algunas semanas, de la cual te hicimos un cumplido vídeo. Además, nos da la sensación de que al iniciar la primera vez una aplicación, tarda un poquito más en cargar los contenidos, en cargar catálogos, como por ejemplo las aplicaciones de Netflix o las aplicaciones de Disney Plus, que tienen que descargar todo el catálogo disponible. En este primer inicio nos da la sensación de que tarda un poquito más. Luego sí que es cierto que se agiliza un poco. También nos da la sensación al cargar determinados menús o al realizar determinadas funciones, como cargar el contenido de la tienda de aplicaciones o abrir esas aplicaciones después de instalarlas. Tras algunas semanas de uso, llegamos a la conclusión de que este LG GX comparte prácticamente el 90% de su ADN con su hermano pequeño, el LG CX que ya analizamos en un vídeo hace algunos días. Prácticamente la principal diferencia entre ambos se ciña en el diseño, ya que el LG GX ha sido diseñado para estar colgado en la pared como si fuera un cuadro, como si fuera una obra de arte. Otra de las principales diferencias entre ambos modelos es sin duda alguna el sonido, ya que este LG GX ofrece 60 vatios de potencia que se traducen en unos bajos más contundentes y pesados. A pesar de que LG está haciendo grandes avances y emplea pequeños trucos y tecnologías para minimizar lo que es el quemado de la pantalla, nos surgen algunas dudas al respecto sobre la fiabilidad de estos paneles a la hora de conectarlo a una consola o a un PC gaming y que se puedan quedar los mapas, los marcadores y otros elementos de la interfaz marcados en la pantalla. Únicamente el tiempo y el uso pueden darnos o no la razón a la hora de establecer si estos elementos se quedan marcados o LG consigue evitarlos o minimizarlos a lo largo del tiempo. Estas dudas están basadas en un elemento muy importante que no es otro que el precio. Son 1.899 para este modelo de 55 pulgadas al que además hay que sumarle 150 euros si quieres añadirle unas patas para instalarlas encima de tu mueble. Y hasta aquí este breve resumen de nuestra experiencia de uso con el LG GX de 55 pulgadas. Tienes todos los detalles en el análisis en computeroid.com. Puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo, darnos un like bien grande si te ha gustado y suscribirte para estar a la última en tecnología.